Disfruten, la música es acá, bailen, gocen, no sabemos lo que mañana puede pasar, hoy es hoy, disfruten. La vida es así, hoy día estamos felices, no sabemos mañana qué puede pasar, les invito a que disfruten, estamos en la familia. Gracias, muchas gracias por compartir mi felicidad, los amo a todos, a todos, mil disculpas a quien no le he podido agradecer, he venido en grupo en grupo para agradecerles, gracias, gracias, gracias. Disfruten, la música es acá, bailen, gocen, no sabemos lo que mañana puede pasar, hoy es hoy, disfruten. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.